Hay una frase que no olvidaré jamás, que me la dijo una vez el enterrador jefe de la Almudena, ya jubilado por una entrevista que hice para el periódico, para el mundo, una contraportada. Dijo una frase que no olvidaré jamás, fue contraportada, titular. Era que los vivos éramos muertos de permiso. Que la gente no es capaz de romper con una tradición laboral que mejor le aburre. Porque la gente no hace, no apuesta por aquello. Porque no hacen ese viaje que siempre desearon hacer. Porque no se enfrentan a aquella persona y decirle aquello que querían hacer. ¿Qué miedo nos detiene incluso en el amor? Los relatos no son ajenos, es más, se pueden contar aunque uno esté muerto. Esta es la forma de introducirnos en el nuevo relato de Rafael Martínez y Mancas. Amor patético. Yo de aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar con Rafael sobre este nuevo libro. Bienvenido a Periodista Digital. Hola Miguel, muchas gracias, muy amable. Con esta frase introductoria uno ya se pregunta si este es un libro de reflexiones póstumas. Pudiera ser, pudiera ser, pero el protagonista le ocurre de todo. También algo parecido a eso. Es un libro de reflexiones en torno al amor y a las catástrofes que provoca. Lo cual no significa que ni el amor, ni las catástrofes, ni la manera que tenemos todos de adentrarnos en laberintos a los que no estamos llamados, pero que vamos de cabeza por causa mayor, de fuerza mayor. Porque le preguntaba lo de las reflexiones póstumas porque realmente es como que él te lo escribe o lo cuenta el personaje después de no estar con nosotros. Y sobre eso nos llama la atención si no piensa que la muerte a veces nos puede dar más libertad para contar cosas incluso aquellas de las más patéticas de nuestra vida. Sí, por supuesto, sí. Es un recurso narrativo, sin duda alguna. Pero es que yo, fíjate, con respecto a la muerte, que la novela la toco nada más que en el primer capítulo. Sí, la toco, efectivamente. Hay una frase que no olvidaré jamás, que me la dijo una vez el enterrador jefe de la almudena, ya jubilado por una entrevista que hice para el periódico, para el mundo, una contraportada. Dijo una frase que no olvidaré jamás, fue contraportada, titular. Era que los vivos éramos muertos de permiso. Con lo cual, claro, la frase está mucho para pensar en esto, ¿no? Es verdad que a veces, bueno, que entre un espacio y otro de existencia creamos esta vida. La mejora bastante el amor. Es verdad que luego no lo complicamos. Pero es verdad que hay gente que vive ese tipo de pasiones que viven el doble o el triple que tú y que yo. Porque es gente que experimenta cosas que no es corriente experimentar. Oye, vamos a los personajes, porque aquí aparece José Antonio Percebal, que es el protagonista. Le define como soltero, español, reservado y con barriga. Dice que se siente diferente. Y se siente diferente porque la masa está muy cerca de la misa y a él no le gustan los sermones. Claro, es un juego de palabras. Si lo que le pasa a este señor, al protagonista de la novela, es que es un tipo de vida muy, muy corriente, muy, muy normal en aquella época. A lo mejor ahora ya nos parece muy raro, pero entonces sí que había muchas más tiendas que vendían botones cerca de la Puerta del Sol. Era un tipo que le gustaban los TVOs, es un tipo que es muy básico con tus amistades, que tiene un grupo de amigos con los que se reúnen en un bar, que es el 9 albóndigas. Siempre el mismo bar. Siempre el mismo bar, siempre los mismos amigos. Y eso yo creo que es un denominador común que ahora cambia una cosa por la otra y cambia que haya una pantalla para ver el fútbol digital o no. Pero que sigue siendo el mismo tipo de vida que llevamos casi todos los españoles, que es una vida bastante corriente, en la que yo también me incluyo. Y al principio cuesta un poco verse en ese tipo de vida, ¿no? Es que a veces, ¿sabes? No hay nada peor en eso, Miguel, que que te pongan un espejo delante de ti. Es horroroso, ¿no? Es cuando te dicen, tú eres así. No, yo es que quiero ser distinto a eso, ¿no? Oye, que yo las paredes de mi casa las tengo con goteles amarillos, ¿no? Lo sabía yo, es que ese... Y, claro... Un secreto, yo también. No es verdad que a veces acercarse en realidad a la gente no le gusta mucho. Pasa también con la política, ¿sabes? Muchas veces la gente vota a aquel político que le libra su mala conciencia, porque es incapaz de hacer ni siquiera nada por su propio barrio. Bueno, pues puede ocurrir eso también en historias parecidas a estas. Ya entramos en el tema, aparece el amor, que es curioso que siempre en cualquier tipo de historia encuentro un resquicio el amor para entrar. Y la forma en la que aparece nos recuerda a aquella película de Mejor Imposible, en la que el protagonista, cuando le llega ese amor a su vida, dice, es que ella me ha expulsado de mi vida, ¿no? Aquí los personajes también tienen unas vidas bastante comunes, bastante normales, al fin y al cabo. ¿Qué papel juega el amor en su novela? Es fundamental, el amor es fundamental, es el eje, el argumento que lleva a los personajes a una parte y a otra. Si no hubiera aparecido esa historia tan fuerte, esa historia de Rosa entre ellos, no hubiera habido esa trama, ni mucho menos. Es lo que el amor de Rosa es lo que les lleva a ellos a ponerse ante el espejo de la realidad y darse cuenta de los míseros que son a veces, de los canallas que son muchas veces y de las ruinas que son también. Entonces ellos, para conseguir el amor de un ser para ellos fuera de lo corriente, porque Rosa representa lo contrario de lo que son ellos en este momento, pues se embarca en una larga y interesante aventura. Es verdad que si hubieran bebido este amor patético, sus vidas hubieran sido de lo más corriente, hubieran sido vidas de páginas amarillas. Entonces es que hay miles y miles y miles, una página y otra y otra. Y esto les dio ese toque diferente. Claro, eso es lo que les libera y lo que les condena también. Yo creo que hacía tiempo que yo no, por supuesto, no leía algo parecido a eso, a una historia. Es un amor de bolero, pero contado al estilo de Madrid. La soledad es el trasfondo que está ahí en toda la novela, ¿no? Sí, la soledad es la que nos acompaña desde el principio hasta el final. Y quiero contar una novela, porque es una novela que a veces tiene puntos de novela de tránsito donde aparecen muchos personajes secundarios que van pasando. Lo que queda al final es la soledad de los personajes y cómo ellos se enfrentan a su realidad entre el espejo. ¿Por qué cree que no somos capaces de convertir la soledad en una compañera? No lo sé. Yo creo que mucha gente sí, pero no todos. Lo deseable sería que todos fuéramos capaces de poder vivir con esta soledad. No lo sé. Es un buen reto del ser humano. Insisto, es que a veces la gente se asusta de escucharse. Y necesita el ruido. Y necesita la calle, y necesita el bar, y necesita que haya bronca detrás. No tanto para no pensar, sino no tanto para no estar solos consigo mismos. Porque hay preguntas que se harían gente solos si preguntaran acerca de sus relaciones, de su vida, de su trabajo, que le darían miedo tan solo a formularse la pregunta, no ya la respuesta.